Ella se marchó no sé a dónde, se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor, dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, un mirada, mucho sexo, una cama, no se almohadas Una noche ha pasado nada y tú no sientes nada, nada Toco mucho a las caricias que sé que dañen nada y yo la hice mía Arrubé a la madrugada, lo que te recuerdo de cuando me besaba De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de vestigo Que todavía sueño conmigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de vestigo Que todavía sueño conmigo Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, no se almohadas Una noche apasionada y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Tantos señores, usted vio pasar Una reina con el cuerpo espectacular Yo soy mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una reina con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo, una cama, no se almohadas Una noche apasionada y tú no sientes nada, nada Tú eres Mi Rosa Negra Musicólogo Menes The Mixtape Los de la NASA Benny, Benny Kelo Hay pauta El Mixtape Julio Hay pauta En Podesta Bosque Tal En Podesta Está Espuely Gracias.